El presidente de la Unión de Permisionarios en Cozumel, José Novelo Sala, anunció que en el mes de julio se podría concretar la reunión de transporte pactada entre el Ayuntamiento y UNIPER para asentar el aumento de tarifas para el transporte público y dijo que se contempla la posibilidad de llegar a acuerdos para que se tenga un subsidio de parte del Ayuntamiento y así mantener sus tarifas para la ciudadanía. Estamos esperando que ya hizo un dictamen el regidor que tiene la Comisión de Transporte, el señor Elías Fara, y bueno, ellos ya pasaron el dictamen a la presidencia, así que solamente esperamos que pase a la sesión de transporte y ahí se decida el futuro en cuanto al ajuste de las tarifas. También estamos comentándole al señor presidente muy respetuosamente la posibilidad, siempre él preocupado por el poder adquisitivo de los trabajadores, de las familias, los estudiantes, sabemos que son tiempos difíciles y él está preocupado. Por eso nosotros también lo reconocemos, pero tenemos que establecer nosotros la pregunta qué queremos, un transporte de qué calidad para nuestra gente y el transporte tiene un costo y el costo pues tiene que ser cubierto, no puede ser una empresa que trabaje con pérdidas en este sentido. Posiblemente se ha tratado el tema más adelante, si así lo considera pertinente, señor presidente, es el tema de un subsidio por parte del gobierno municipal. Yo me refiero al gobierno municipal porque el transporte colectivo depende absolutamente del gobierno municipal. Sin embargo, puede él mismo gestionar recursos federales o de otro nivel como un buen líder, verdad, para que este rubro pueda ser subsidiado. Pero de momento el tema que tenemos a la puerta, que es la segunda sesión de transporte y queremos que se pueda solucionar este problema que ya tiene tintes de emergencia. Nosotros en la empresa Uniper manejamos un promedio entre 2.500 y 3.000 pasajeros por día, eso durante la etapa escolar. Por supuesto, como acaba de comentar tu compañero de la prensa, pues que en la etapa de vacaciones tenemos una merma de un 35-40%, lo cual también repercute porque nosotros no bajamos las frecuencias, solo baja la cantidad de personas que ocupan el servicio. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.